Mira, el presidente Danilo Medina juramentó al nuevo director general, director nacional de la policía, Aldrin, ¿verdad? Bautista. Aldrin Bautista. Sí. Vamos a desearle suerte. Yo quiero felicitar también al subdirector de la policía, Neyvi Pérez Sánchez. Ese es bueno. Ese es un gran policía. De Ney, yo ojalá pueda estar equivocado. Ojalá quiero equivocarme. Pero yo no albergo mucha esperanza. ¿Por qué, Gray? No. Pero, Gray, ¿qué pasa? No, habrán días para debatir eso. Habrán días para debatir eso. Yo... ¿En qué tú no albergues esperanza, Gray? De que ojalá haga una buena gestión de policía. ¿Usted supo que...? Ney, el director. No, de Neyvi yo no tengo ninguna esperanza. No tengo ninguna duda. ¿Usted supo que Ney Aldrin fue una de las personas que desmanteló la banda de David Figueroa Agosto? La red. ¿Y tú sabías que fue el que intervino en el caso y le pusieron una sanción según la publicación de Diario Libre que pone un titular arriba y abajo el cuerpo es un desastre de la mulata? Ah, no sabía esa parte. O sea, fueron amonetados él y otros generales. En ese caso, mira. El otro general, Emanuel Aibar, fueron tres. Mira, yo, por un asunto circunstancial, tenía acceso a información en ese momento. Y la verdad que lo que ahí pasó es... A Aibar hasta le metieron diez días preso. Y a él, que era que estaba como comandante de investigaciones especiales en la región al norte, también lo amonestaron. Yo voy a desear suerte. Ojalá que esta jefatura salga adelante. Ahora, lo peor de eso, Gray, es que los sesenta millones nunca aparecieron ni por los centros espiritistas. Yo voy a esperar que esta jefatura tenga suerte y ojalá nos haga equivocar.